¡Hola gente de internet! Yo soy Sofía y esto es The Violetist Apprentice. Y ya vieron mi playa de tardígrado, está bien chida. Si quieren una, vayan a thevioletistapprentice.com-store. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el animal más resistente de la Tierra? Y no, no es un tigre, tampoco es un león y definitivamente no es un elefante. Incluso los dinosaurios no estaban entre los organismos más resistentes. Este honor le corresponde a un bonito y tierno microorganismo llamado tardígrado. O para los cuates, oso de agua. Esta criatura tiene superpoderes que los seres humanos solo podemos soñar con ellos. Por lo tanto, hoy les voy a hablar de algunos datos interesantes sobre los tardígrados y averiguar qué es lo que los hace tan interesantes. Los tardígrados son realmente animales muy pequeños, en realidad microscópicos. Con cuerpos segmentados, son criaturas que por lo general viven en el agua. Pero se pueden encontrar en una gran variedad de lugares. Desde el hielo de la Antártida, en el fondo del mar, hasta una profundidad de 4267 metros. En lo alto del Himalaya, a una altura de 6096 metros. Cortezas de árboles, en musgo y muchos lugares más. Tienen ocho patas, o sea cuatro pares. Y cada pata tiene cuatro o ocho garras que se asemanjan a las garras de un oso. Es por eso que se han ganado el nombre de oso de agua. Los tardígrados fueron descubiertos por primera vez en 1733 por un alemán llamado Johann August Ephraim Gies. En 1776, el animal recibió el nombre de tardígrada por un biólogo italiano llamado Lázaro Spallanzini. Desde 1778, se han identificado más de 1.150 especies de tardígrados. Los científicos clasifican estos microorganismos como animales extremófilos, ya que son capaces de sobrevivir en condiciones extremas. Incluso en al menos 10% de estas condiciones, las cuales se consideran hostiles y mortales para los seres humanos. Los tardígrados por lo general miden 0.5 milímetros de largo, pero pueden crecer un poco más hasta llegar a 1 milímetro. Todos los bebés de tardígrados tienen una amplia gama de células adultas, pero estos no crecen por división celular, sino simplemente sus células se expanden de tamaño. Los tardígrados han existido desde hace muchísimo tiempo, desde el tiempo de los dinosaurios. Los tardígrados han vivido alrededor de 530 millones de años. Bueno, al menos eso es lo que nos dicen los registros fósiles. Y gogo. La mayoría de las especies de tardígrados son ovíparos, lo que quiere decir que las hembras ponen huevos dentro de su cutícula, que es como una especie de exubio, o sea, la muda, y luego los machos cubren los huevos con su esperma. Solo unas pocas especies de tardígrados conocidos no son ovíparos, y las hembras tienen fertilización interna. Los tardígrados tienen dientitos afilados en su cico de forma tubular y los utilizan para pinchar y atrapar otros organismos vivos y algas. Por lo general se alimentan de bacterias o células vegetales, para algunas otras especies que son depredadoras y se alimentan de otros animales más pequeños. Los tardígrados pueden vivir durante una década, sin comida ni agua. Incluso los científicos encontraron un tardígrado de 120 años de edad en musgo seco, y reportaron que habían visto que todavía movía una de sus patitas. En condiciones de frío extremo, los tardígrados pueden perder agua de su cuerpo desde el 85% hasta el 3%. Esta es una de sus estrategias de sobrevivencia, ya que cuando el agua se congela, pues se expande. Si los tardígrados no se deshidratan en condiciones extremas de frío, el agua de sus cuerpos se expandiría y la rompería. En este estado usan un tipo de azúcar conocido como trialosa, que evita cualquier tipo de daño en las membranas de estos animales. Estos animales, inclusive, son capaces de sobrevivir a una presión extrema. La mayoría de las especies pueden soportar 1.200 veces la presión atmosférica. Sin embargo, hay algunas especies de tardígrados que pueden soportar 6.000 veces la presión atmosférica. Esto significa que sería como 6 veces la presión del agua. Fácil, total. Fácil, presión, whatever. En caso de que estas características de los tardígrados aún no te hayan convencido, los podemos exponer a radiaciones extremas y aún así van a sobrevivir. Los científicos han descubierto que la dosis letal de rayos gamma para matar un tardígrado es de 5.000 gray, mientras que la dosis letal de iones pesados es de 6.200 gray. Para los seres humanos, con 5 o 10 gray es letal. Así que, pues sí, los seres humanos no aguantamos absolutamente nada. Los científicos también han descubierto que los tardígrados son capaces de reparar su ADN de manera muy eficiente después del daño causado por las radiaciones. También encontraron que si estos animales son expuestos a dicha radiación en un estado deshidratado o hidratado, son bastante resistentes, con el estado deshidratado haciéndolos mucho más invencibles. Con todos estos hechos, ¿aún no estás convencido? Exponlos a condiciones ambientales altamente tóxicas. Van a sobrevivir durante años porque entran en un estado llamado quimobiosis. ¿También no estás convencido? ¿No? ¿No? Pues déjame decirte que pueden sobrevivir en el ambiente más hostil conocido para el ser humano. Sí, el espacio. Pueden sobrevivir durante 10 días seguidos. En un experimento realizado en el 2007, los tardígrados fueron llevados al espacio en estado deshidratado y fueron expuestos al vacío del espacio exterior y las radiaciones UV extremas y los dejaron ahí durante 10 días. Después los trajeron de vuelta a la Tierra y los rehidrataron. Resulta que a los 30 minutos estaban de vuelta con vida. Después de regresar de tales condiciones extremas, se encontró que podían producir embriones perfectamente sanos. Estas capacidades extraordinarias de los tardígrados provienen de su capacidad para detener de forma irreversible todas sus actividades metabólicas. Esto se conoce como criptobiosis. ¿Qué les parecieron estos datos? Súper interesantes, ¿verdad? Pues sí, estos serían algunos datos bastante interesantes sobre los tardígrados. Y si tú tienes algún dato curioso o algo que no haya mencionado, por favor, déjala abajo en los comentarios. Y así, si alguna vez se acabó el mundo porque hubo zombies o porque un apocalipsis nuclear o algo raro pasó, sí, probablemente los únicos que sobrevivan son los tardígrados. Y las cucarachas. Pero nadie quiere hablar de las cucarachas. Y esto sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse y compartir este video con todos sus amigos. Y recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales. Estoy en Twitter como Sofía Biologista. Estoy en Instagram como de Sofía Gabriela. Y estoy en Facebook como de Biologista Aprendiz. Y yo los estaría viendo en el siguiente video. Bye.